Luego de varios meses, Flash estrenó su nueva temporada. Todos estuvimos atentos a ver qué iba a suceder en el episodio Flashpoint. El nuevo mundo que nos presentó la serie era algo que no habíamos visto antes. En este video te vamos a decir qué tal nos pareció este episodio, ya que es la adaptación del popular cómic de DC. Cuidado, este video contiene spoilers, y recuerda que solo es nuestra opinión sobre el episodio. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Flashpoint es una historia bastante grande. En los cómics, Barry, en una acción egoísta, evita la muerte de su madre y cambia el universo de DC para siempre. Los héroes y villanos han cambiado. Algunos no son quienes solían ser, sus orígenes y las personas que conocen también cambian. En la serie vemos a un nuevo mundo, donde Nora y Henry Allen están vivos. Las personas que Barry conocía tienen una nueva vida. Se podría decir que mucho mejor a la que tenían en Tierra 1, antes, a excepción de Joe, quien ha perdido el camino. Lo fabuloso de Flashpoint en los cómics es que exploramos una nueva realidad. Nos presentan viejos conocidos con giros de 360 grados, y eso llama la atención, ya que es una reinvención bastante interesante. Un ejemplo es Thomas Wayne como Batman. Lo malo del episodio Flashpoint es que no se explora para nada el nuevo mundo en que se encuentra Barry. Todo gira a que él trata de conquistar nuevamente a Iris, y no vemos nada sobre otras ciudades u otros personajes. Fue una decepción no conocer o al menos saber cómo era el Green Arrow de este mundo, también Atom y Firestorm. Hubiese sido interesante que Barry vea a estos héroes ser personas completamente diferentes. Esto no se dio, lamentablemente. En los cómics, lo que motiva a Barry a no salvar a su madre para que todo vuelva a la normalidad es algo que involucra al fin del mundo. La guerra entre Atlantes y Amazonas ha dañado severamente a los continentes, y esta misma guerra iba a llevar a la destrucción del planeta. Esto motiva a Barry a cambiar las cosas. En la serie vemos un motivo que, a mi parecer, es bastante egoísta. Son tres los principales motivos que hacen que Barry quiera regresar todo a la normalidad, pero que podían ser fácilmente arreglados en esta nueva línea temporal. El primero es Wally. The Rival ataca a Wally y lo deja mal herido, pero no lo mata. Wally es un velocista que fácilmente puede recuperarse al pasar los días o semanas. Así como Barry cuando quedó gravemente herido luego que Zoom le diera una paliza. El segundo motivo es Joe West. Este Joe tiene una vida no tan buena. No tiene buena relación con sus hijos y es un mal policía, ya que es bastante descuidado. Una vez más, esto se puede arreglar. Joe acaba de saber que Wally es Flash, y esto le daría un gran motivo para integrarse con su hijo e Iris. Para protegerlo, cambiando su vida volviéndose un mejor policía. Por último, sus recuerdos borrados son algo que sí, no se puede arreglar, pero al menos Barry está en un mundo donde las cosas, a mi parecer, son mejores. Claro que no perfectas, pero esos problemas que vio se podían arreglar fácilmente, dándole tiempo. Este episodio sirvió para darnos cuenta algo muy importante. Eo Barthorn es un gran villano y un verdadero dolor de cabeza para Barry. Esa interacción entre ambos es definitivamente genial. Ambos se odian, pero saben que necesitan el uno del otro para existir. Sin dudas, Reverse Flash es el mejor villano que Barry podría encontrar alguna vez. Es su némesis, en todo sentido, pero esta vez tuvo que intervenir para poder arreglar la línea temporal. Pero claro, ocasionándole problemas a Barry que está por verse. Lo que también me gustó fueron las frases que le dijo a Barry, las cuales eran iguales a las que vimos en los cómics. Pensábamos que este primer episodio, Barry iba a conocer los cambios dentro de su círculo cercano. Y luego veríamos lo que sucede en otras ciudades, por ejemplo Star City. Esto no será así. El mundo de Flashpoint solo duró un episodio. Ya que en Paradox veremos otro mundo, parecido al de Barry al final de la segunda temporada, pero con fuertes cambios. Iris y Joe no se hablan en 10 años. Al juzgar por la aparición de Wally en casa de Joe, podemos inferir que la esposa de Joe se quedó con él hasta el nacimiento de Wally. Luego de esto, ella se fue, pero se llevó a Iris. Y Barry se crió con Wally West. Por eso se le ve a los tres juntos. Lo que también llama la atención es que Cisco está en un grupo de control de la ira. Algo le ha sucedido y ahora no tiene contacto alguno con sus amigos. Todo esto se debe a que Reverse Flash arregló la línea, pero hizo algo más para que las cosas cambien. Igual es una decepción ver que Flashpoint solamente duró un episodio. Bueno, en resumen, nos pareció un episodio más. No hubo mayor entusiasmo ya que, por los avances, todos vimos a Kid Flash y a The Rival. Esperábamos ver versiones alternativas de otros héroes, pero esto no se dio así. Es difícil adaptar una historia tan grande como la del cómic, pero a mi parecer no debió llamarse el episodio Flashpoint, ya que los elementos que toma del cómic son solamente algunas frases y el nombre del nuevo mundo. Bueno gente, eso fue todo por el video especial de hoy. Recuerden que esta es solamente nuestra opinión sobre Flashpoint. Déjenos en los comentarios sus opiniones. Díganos qué tal les pareció el episodio. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. La película de La Liga y la Justicia ha finalizado sus grabaciones en el Reino Unido. Es por este motivo que lanzaron un video de más recientes números. Ocasionalmente es llamado así, y la serie hizo referencia a esto. En una escena, Pops llama a Cage.